Bienvenidos a la Agencia Estatal de Investigación, al Salón de Actos. Estamos en nuestro anfitrión Enrique Playán. Es la Agencia Estatal de Investigación, como saben, es el principal organismo financiador de la investigación en España por presupuesto. Y tenemos al resto de agencias aquí presentes, las tres que dirigen la financiación de la IMAS de Masí en España, en las agencias dedicadas, que pertenecen a la Administración General del Estado, que son el Instituto Carlos III, tenemos a Raquel Yoti y a Javier Ponce, director general del CDT. Esta jornada está dedicada a dar a conocer las novedades, las líneas generales, las estrategias que informan y conforman las convocatorias previstas por nuestras agencias de ciencia e innovación. Como saben, este año los presupuestos asignados a ciencia e innovación han tenido un fuerte incremento, concretamente más de un 60% con respecto al año pasado. Y, por lo tanto, eso implica que habrá novedades y que merece este acto de información a los posibles beneficiarios, a los agentes de la ciencia de España, a los agentes de la innovación, a las empresas innovadoras, las que sin ser innovadoras quieren llegar a serlo, para lo cual también hay planes para ayudarles a ello. Y creemos que esta jornada tendría que ser de muchísima utilidad para mejorar la utilización de todos estos fondos y que la gente se vaya preparando en general. Para nosotros, desde el principio de llegar a esta responsabilidad del Ministerio, ha sido muy, muy importante fomentar y mejorar e intensificar la colaboración entre las diferentes agencias de financiación. Es importantísimo para poder conseguir que el camino de la generación de conocimiento hacia la utilización y hacia la ventaja para la población en general, pues, para que todo esto funcione de una manera efectiva, es muy importante la colaboración entre las diferentes agencias, de manera que tengamos toda la cadena bien engrasada entre la generación de la ciencia básica, el conocimiento básico, y la utilización por parte de las empresas y la llegada de los productos a la sociedad. Y, por lo tanto, también, por supuesto, la creación de riqueza y la creación de puestos de trabajo. Por lo tanto, por causa de esta filosofía de coordinación entre las agencias, uno de los tres puntos en el Pacto por la Ciencia y la Innovación que hemos presentado al Congreso es precisamente este, el mantenimiento de la independencia de la independencia de gestión, la profesionalidad de gestión de las agencias y su engloba, a futuro, digamos, el mantenimiento de su coordinación y de su dependencia de un único departamento. Creemos que esto es muy importante y por eso lo hemos puesto en el Pacto. Los nuevos fondos nos van a permitir duplicar prácticamente la cuantía global de convocatorias en este año 21 con respecto a las convocatorias en el año pasado y los anteriores que tenían cuantías similares y, por lo tanto, creemos que esto es una gran noticia para el sistema de ciencia e innovación que nos permitirá mejorar mucho el sistema si tenemos la filosofía y las líneas estratégicas adecuadas, que creo que las tenemos. Por supuesto, de todos estos fondos que hemos recibido es muy importante hacer el mejor uso posible. Creemos que lo adecuado y como es demostrado en todos los demás países del mundo, lo adecuado es asignar los fondos por convocatorias competitivas que están decididas, es decir, cuya asignación de fondos está después decidida por comités especializados y así lo hemos hecho. Prácticamente, bueno, pues una cantidad muy grande de los fondos que vamos a repartir provenientes del fondo de recuperación se van a asignar de forma competitiva. Es decir, el 68% se asignarían de forma competitiva bajo la modalidad de subvención y luego también tenemos programas de compra pública de fomento de la innovación, etcétera, que también se asignarían de forma competitiva en la modalidad de licitaciones. Para eso tengo que decir que solo se puede hacer de una manera correcta y de una manera efectiva por la dedicación de las personas que están trabajando en cada una de las tres agencias de investigación e innovación aquí presentes. Es decir, se tienen en España estos grupos humanos de agencias que cuentan además con grupos externos de evaluadores que proporcionan esa objetividad y por eso creemos que podemos perfectamente absorber y utilizar de forma correcta todos estos incrementos de fondos. El fondo es el fondo de recuperación, por lo tanto tenemos que hacer énfasis en la parte que se, digamos, el impulso hacia crear la riqueza a partir, crear riqueza nueva, crear riqueza que nos saque de la crisis sanitaria económica a partir de estos fondos. Por lo tanto, hemos puesto un énfasis grande en esta cadena que decíamos antes de generación de conocimiento, de llegada y de utilización por parte de la sociedad, que llamamos en general la transferencia del conocimiento. Para eso hemos iniciado en todas las tres agencias programas que fomentan esta utilización del conocimiento y la generación de riqueza a partir de él. Por ejemplo, las convocatorias de emisiones y red cervera y transferencia cervera de la parte del CEDETI, las de prueba de concepto, líneas estratégicas que ahora les explicarán por parte de la Agencia Estatal de Investigación, las convocatorias de medicina personalizada en sus diferentes ramas que el Instituto Carlos III está liderando, están pensadas precisamente para utilizar de la forma más eficiente posible estos fondos de recuperación en el área de la ciencia. Porque creemos firmemente en que alimentando de forma correcta y con un nivel de recursos competitivo con respecto a los otros países, el sistema de ciencia e innovación es la mejor manera de recuperarnos de esta crisis económica y, desde luego, es la mejor manera de darnos un impulso hacia el futuro. Creemos que la ciencia y la innovación son la clave para poder mirar hacia el futuro de una forma mucho más positiva, de que en España se aproveche el talento y de que se impulse al país hacia una mayor competitividad y, por lo tanto, todo lo que eso supone que todos queremos, que es la existencia de mayor riqueza, la existencia de una mayor cantidad de puestos de trabajo para nuestros jóvenes, que no solo sean bien retribuidos, que no solo sean estables, sino que además sean interesantes y que les hagan crecer intelectualmente, para esto lo que se necesita es el impulso decidido a la innovación y a la investigación. Ya lo hemos visto que no solo es que la ciencia pueda tener la solución a problemas concretos como la pandemia o la vacuna o los tratamientos de esta pandemia que nos aflige ahora mismo, sino que además en todo tiempo los países que invirtieron en su momento en ciencia e innovación son los que salen más fuertes de las crisis sucesivas porque tienen una actividad mucho más resiliente y mucho más resistente. Por ejemplo, hemos visto que de entre todos los sectores de la actividad, uno de ellos las empresas biotecnológicas, durante toda la pandemia han mantenido su actividad, no solo desarrollando obviamente tratamientos frente a la COVID, sino todo el resto de la actividad, al ser de alta tecnología, no ha tenido prácticamente ningún efecto sobre las plantillas. Vamos a tratar de aprovechar esta oportunidad que nos brindan los fondos de recuperación para darle a la ciencia e innovación esos recursos que han faltado durante tantos años y yo creo que es muy importante, todos los que estamos aquí sentados, nuestra responsabilidad es demostrar ahora que la ciencia e la innovación son la solución para el futuro de España. Hay que hacer sostenible este compromiso que hemos adquirido, la financiación de la ciencia e la innovación tiene que ser una financiación suficientemente estable como para permitir dar los frutos a futuro y, por lo tanto, pongo nuevamente el énfasis en el pacto por la ciencia e innovación que hemos enviado al Congreso, en el que se está estudiando una subcomisión, uno de cuyos puntos principales es al menos entrar en una línea de financiación de la ciencia e innovación que sea compatible con las cantidades de las que se disponen en otros países a los que nos queremos parecer y, por lo tanto, este pacto por la ciencia para nosotros es muy importante. Ahora vamos a demostrar, los que estamos aquí, que somos capaces de absorber un 60% más de presupuesto, de utilizarlo de una manera estratégica para generar riqueza en nuestro país, que es la que nos va a permitir, como hemos dicho antes, dar las oportunidades a las siguientes generaciones y, por tanto, las explicaciones que damos aquí son precisamente en ese sentido, para que todos los agentes de la ciencia e innovación sepan qué es lo que vamos a hacer, tengan una exposición transparente de cuáles son nuestras prioridades y a dónde vamos a colocar los recursos y, sin más, yo creo que voy a dar la palabra al director de la Agencia Estatal de Investigación, Enrique Playán, que nos va a empezar a exponer sus planes y, después, sucesivamente, las otras agencias nos expondrán cuáles van a ser las convocatorias de este año. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues voy a presentar cuáles son los principales planes de la Agencia Estatal de Investigación en los presupuestos de este año y en relación con el nuevo plan estatal y también en relación con el plan de recuperación. Bueno, esta gráfica presenta la evolución de la financiación en términos de subvenciones de la Agencia Estatal de Investigación en los últimos años y ya se ve que dentro de un contexto general de crecimiento moderado, este año es un año disruptivo en el que, efectivamente, la financiación se va a doblar respecto del año anterior. Y esto lo vemos en el incremento de los fondos presupuestarios, pero muy particularmente en el incremento de los fondos del plan de recuperación, que ya se ejecutaron en una pequeña cantidad en el año 2020, pero que en el año 2021 llegan a 800 millones de euros dentro del total que la Agencia va a financiar. Entonces, la publicación de convocatorias por 1.523 millones de euros es un hito en la Agencia, es algo que no se había hecho nunca y que, efectivamente, es una alegría para los que trabajamos en la gestión y, al mismo tiempo, una responsabilidad de todo el personal de la Agencia a los que, efectivamente, agradezco su dedicación. Voy a entrar a comentar alguna de las convocatorias. La primera sería la de prueba de conceptos. Es una convocatoria de transferencia, que es uno de los mandatos del plan de recuperación. Esta convocatoria, precisamente, financia el inicio de la transferencia de los resultados de investigación de proyectos que hemos financiado previamente en la Agencia. Supone dar un paso más, ir un poco más adelante, entrar en ese valle de la muerte que separa la investigación del beneficio social y que acerca los resultados de la investigación a su puesta en valor. El presupuesto es de 40 millones de euros en este año y el que viene también y son proyectos de dos años de duración de los que hemos recibido 954 solicitudes. Hay una demanda, hay un interés del sector de investigación por transferir los resultados y eso es algo que es muy importante en este país. Dos terceras partes de las solicitudes son en áreas como biomedicina, tecnología de la información y comunicaciones, ciencias agrarias y alimentarias, materiales, en fin, hay una gran demanda, como estaba comentando. La siguiente sería la convocatoria de proyectos estratégicos. Es la primera vez que en la Agencia Estatal de Investigación el ministerio, el dueño del programa, dice qué investigación quiere. Se ha hecho una opción desde el ministerio por una serie de líneas que se han implementado en esta convocatoria que tiene 43 millones de subvención y otras 43 millones en préstamos para empresas, porque además de la transferencia que también se hacía en la convocatoria que he comentado anteriormente, aquí también se hace colaboración público-privada. Y tenemos 23 líneas que han sido también muy bien recibidas, hemos recibido solicitudes en un número muy razonable de todas de ellas para estos proyectos que tendrán tres años de duración y que ahora estamos evaluando. 447 solicitudes en temas tan interesantes como gemelos digitales, mejora de la productividad vegetal, mantenimiento predictivo de infraestructuras, nanomateriales, nanotecnología para diagnóstico de enfermedades, sostenibilidad de plásticos, una serie de líneas de un gran interés para la sociedad. La convocatoria de equipamiento científico-técnico se cerró ayer, ayer cerramos y se cerró de una manera muy exitosa con 701 solicitudes de equipos revolucionarios para el sistema científico español, un presupuesto de entre 400.000 euros y un millón y medio, y que además, siguiendo el interés expreso del ministerio, vamos a asignar a servicios comunes, donde se esté optimizando el uso de estos equipos, trabajen el mayor número de horas posibles para el beneficio de los centros de investigación y también del interés empresarial. Son 180 millones de euros, una convocatoria tremendamente importante desde el punto de vista económico, y a estos servicios comunes les pedimos que sean los que gestionan el equipamiento, que sean capaces de cargar los costes de uso a todos los usuarios y que tengan personal técnico que ayude a que estos equipos tengan una vida larga y productiva. Y vamos a optimizar igualmente la compra de equipos a nivel nacional para evitar duplicidades. Una nueva convocatoria, la transición verde y digital, que es otro de los mandatos del plan de recuperación. Esta convocatoria va a financiar proyectos para acelerar esta transición en España y para cambiar nuestro sistema económico y hacerlo más adaptado a los tiempos que viene. El presupuesto es altísimo, son casi 300 millones de euros en subvenciones, la vamos a convocar en este año. Es una convocatoria que no tiene incompatibilidad con otras convocatorias de proyectos. Se podrán presentar los equipos de investigación, que habitualmente vienen nuestros equipos para nuestras convocatorias de proyectos. Van a ser proyectos de dos años de duración y esta convocatoria podrá tener orientaciones temáticas muy variadas, cumpliendo con ese objetivo común. Pero creemos que la transición digital va a ser un enfoque muy horizontal a todas las áreas científicas con las que la agencia trabaja. Buscaremos también interdisciplinariedad para abordar este reto. La convocatoria de colaboración público-privada, que ya se viene haciendo con una frecuencia aproximadamente bienal, es un clásico de la agencia que antes llamábamos los retos colaboradores que han cambiado de nombre con el nuevo plan estatal. Son proyectos que van a ser ahora más sencillos de solicitar, más flexibles de ejecutar. Y vamos a dar en esta convocatoria 150 millones de euros en subvención y hasta 250 millones en préstamos a empresas. Es muy superior a la convocatoria anterior y los solicitantes tienen que ser consorcios público-privados que de nuevo aceleren la puesta en valor de la investigación, ya sea la investigación empresarial, ya sea la investigación pública, como semilla de ese consorcio que se pone a trabajar en el nuevo tema. Estos proyectos típicamente los coordina una empresa porque nos queremos acercar a los intereses de las empresas. Y vamos a hacer un esfuerzo financiero para que en estos proyectos se incorporen doctores. Doctores que sean capaces de potenciar la capacidad investigadora de las empresas y que sean interlocutores de los actores académicos. Y finalmente quería comentar la convocatoria postdoctoral o las convocatorias postdoctorales de la agencia, que son las que sirven para tomar un doctor y convertirlo en un profesional de la investigación. En las dos primeras fases de la carrera científica, que son las de formación y la incorporación, se complementarán a partir de 2022 con la convocatoria Tenier-Track, que se está ahora poniendo en marcha, pero este año vamos a complementarlo con la convocatoria Ramón y Caja, que convocaremos también antes de final de año. La convocatoria Juan de la Ciudad de Formación y Recuperación es un esfuerzo particular para poner en marcha una aceleración de la entrada de estos doctores en el sistema. Pasamos de 14,6 millones de euros a 32,4. Los contratados pasarán de 278 a 500 y se les asignará una nueva bolsa de movilidad de 10.000 euros. En la convocatoria de incorporación y recuperación, este esfuerzo continúa y pasamos de un presupuesto el año pasado de 27,2 a un presupuesto de 58,4 millones de euros. Y los contratados pasarán de 278 a 400. Además, se les asigna una bolsa de investigación que fue de 6.000 euros y pasa a ser de 50.000. Es un esfuerzo financiero en la agencia que es inaudito y que esperamos, sinceramente, que pueda ayudar a transformar el sistema científico para beneficio de la sociedad. Gracias. Bueno, gracias, Enrique. Antes no he detallado cómo vamos a organizar esto. Imagino que todo el mundo lo sabía, pero en cualquier caso vamos a dar la palabra a los diferentes directores de agencia y después abriremos un turno de preguntas, primeramente a los medios convocados y posteriormente sigue el evento con una información ya detallada para los profesionales de ciencia e innovación que podrán hacer también sus preguntas desde la sala o desde el internet, desde la red Valle. Así que doy la palabra a Javier Ponce, director general de CEDETI, para que nos explique las convocatorias de este año. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, voy a tratar de trasladar rápidamente las novedades que supone la incorporación de los nuevos fondos europeos a la gestión del centro, que, como saben, es uno de los organismos de canos en la gestión de ayudas al sector empresarial dedicada a la I+, D+, I. Y vamos a comenzar con los datos principales de este presupuesto 2021. Destacaría, por supuesto, el incremento que mencionaba, que supone más de un 46% respecto del presupuesto que se gestionó en el 2020. Estoy hablando de los presupuestos consignados al centro en los presupuestos generales del Estado. Son 1.548 millones de euros los que están consignados, como digo. De ese montante, el 42%, se dedica a ayudas no remolsables, subvenciones, compra pública y exención de garantías. Un total de 127 millones de euros permitirá dar continuidad al Fondo de Provisiones Técnicas, que es el instrumento financiero que estableció el centro para facilitar el acceso a las pymes españolas, a la financiación que el centro ofrece de manera regular y constante, a través de la ventanilla abierta permanentemente para sus ayudas parcialmente reembolsables. Destaco esta medida, puesto que el principal tejido empresarial español se basa en más de un 97% en pequeñas y medianas empresas y que son a la vez más del 70% de los beneficiarios del centro anualmente en sus ayudas parcialmente reembolsables. De estos datos, cabe destacar el incremento considerable que ha supuesto la incorporación de los nuevos fondos en la partida de subvenciones del famoso capítulo 7 de los presupuestos generales del Estado. Es una subida sustancial, desde luego no la habíamos observado, no hay ningún precedente de este incremento, de este volumen para el centro y que queremos gestionar con un conjunto de convocatorias que voy a tratar de pasar a mencionarles de manera rápida y general. Yo destacaría cuáles son las líneas estratégicas para el periodo 21-23 y recojo el 21-23 porque, lógicamente, nuestra planificación avalia todo el tiempo previsto para la ejecución del plan de recuperación. Como saben, la adjudicación de fondos se tiene que realizar en este periodo 21-23, aunque la ejecución de los proyectos podrá prolongarse hasta finales del año 25. En primer lugar, una de las líneas estratégicas que hemos establecido es el desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la sociedad y aquí queremos fundamentalmente realizarlo a través de convocatorias que van a conceder la máxima intensidad de ayuda que permite el reglamento comunitario de ayudas de Estado. Mantenemos esta línea y la reforzamos con nuevos fondos, la línea de la convocatoria de emisiones. Vamos a lanzar también iniciativas de compra pública y alguna línea estratégica de colaboración público-privada que nos gustaría iniciar con los primeros pasos en este ejercicio y que prolongaremos en el año 22. Eso supondrá un montante nuevo de 488 millones de euros para estas líneas mencionadas. La segunda línea estratégica es la aceleración de las pymes intensivas. Esta es una, yo diría, una obligación que tenemos todos en este periodo de recuperación que es hacer crecer a nuestras empresas innovadoras para que alcancen un tamaño suficiente para llegar a unas rentabilidades y a una competitividad que les permita establecerse en los mercados y abrirse oportunidades y desarrollos nuevos tecnológicos en competencia con las grandes empresas. Esta aceleración de pymes la vamos a hacer con un refuerzo en la convocatoria de Neotec que ahora luego les mencionaré muy rápidamente con el lanzamiento de una convocatoria que va a tratar de recuperar aquellos proyectos españoles que se presenten en el marco del programa Marco Europeo del Consejo Europeo de Innovación. Estas pymes que han presentado un buen proyecto pero que debido a la elevada competencia que se produce en las convocatorias europeas no consiguen obtener fondos de financiación del marco europeo pues el CETI recogerá esos mejores esos proyectos buenos tecnológicamente de pymes para intentar recuperarlos. Esto lo vamos a hacer con convocatorias que lanzaremos en el último trimestre del ejercicio para recuperar precisamente como decía aquellos que habiéndose presentado en Bruselas no obtengan fondos definitivamente. Y adicionalmente lógicamente ahí tenemos una acción que ya venimos desarrollando y que pusimos en marcha en el año 2019 de coinversión en capital de startups españolas tecnológicas que presentan una tecnología disruptiva y con un alto potencial de desarrollo en los mercados. La tercera línea es la transferencia proactiva de tecnología y me gustaría destacar la palabra proactiva. El centro tradicionalmente sí ha beneficiado y ha promovido la colaboración en los proyectos de empresa con centros generadores de conocimiento pero lo hacíamos de manera reactiva es decir nos llegaban las solicitudes de las empresas en colaboración con centros de investigación y evidentemente promovíamos estos proyectos y les damos una mejor puntuación pero ahora lo queremos hacer de forma proactiva queremos ir al origen del conocimiento científico e intentar arrancar a partir de ese origen y de esas pruebas de concepto arrancar empresas nuevas empresas que sean las que dentro de 10, 15 o 20 años estén en una mejor posición desde el punto de vista competitivo en tecnología. Esto lo vamos a hacer con el lanzamiento de dos grandes fondos de transferencia de tecnología que creemos que es una necesidad real en el marco en el marco español que se caracteriza por desarrollar una muy buena ciencia pero que tiene dificultades para realizar la transferencia y llevar esos resultados científicos al mercado. Lo vamos a hacer con estos dos grandes fondos como anunciaba y además continuando y reforzando las convocatorias para centros tecnológicos en el área del programa Cervera y mejorando también la colaboración con pymes de estos centros tecnológicos. luego tenemos una línea de programas focalizados donde me gustaría destacar fundamentalmente dos que es una convocatoria dedicada específicamente para el mundo de la automación sostenible y otra dedicada un programa dedicado al sector aeronáutico del cual esta convocatoria o la primera de ellas ya se ha lanzado y ahora les informaré muy rápidamente. La quinta línea estratégica que a pesar de ser la quinta yo creo que es una de las fundamentales y que el Ministerio está colaborando con el Ministerio en esas propuestas de nueva ley o modificación de la ley de la ciencia de la tecnología de la innovación que nos gustaría incorporar alguna metodología nueva para mejorar esa transferencia de tecnología que comentaba antes y la sexta no menos importante que las anteriores a mí me gustaría destacar algo que el centro asume y que va a garantizar durante todo este periodo que es que se van a mantener la financiación y los servicios de CEDETI a través de sus ayudas parcialmente reembolsables abiertas permanentemente 24-7 a través de su sede electrónica para los proyectos empresariales de I+, de cualquier empresa española que quiera financiar su proyecto individual o en agrupación con otras empresas para asegurar que siempre va a haber una ventanilla abierta a cualquier proyecto europeo perdón cualquier proyecto español que sea innovador y que provenga de una empresa me gusta destacarlo porque creo que es algo muy relevante para las pequeñas y medianas empresas de forma particular el poder presentar en cualquier momento una solicitud y esperar una reacción y una colaboración con el CEDETI para obtener esa financiación muy rápidamente convocatorias del 2021 pues la ayuda es a hacer ver a los centros tecnológicos convocatoria ya cerrada evaluada ya está resuelta la parte que corresponde que está financiada con los presupuestos generales del Estado y nos queda por resolver una parte de la convocatoria que se financia con el mecanismo de recuperación y resiliencia europeo en cuanto se apruebe se emitirá la resolución correspondiente para ampliar los proyectos aprobados la convocatoria del programa tecnológico aeronáutico también está ya abierta se cerró está en evaluación esperamos resolverla después del verano con 40 millones de euros hemos tenido una muy buena acogida en esta convocatoria que perseguía la presentación de proyectos en el área aeronáutica para posicionarse de cara al futuro avión de cero emisiones donde España quiere jugar un papel relevante en determinados aspectos tecnológicos para los cuales su industria está relativamente capacitada y que puede mejorar sustancialmente esas capacidades ayudas neotec convocatoria también abierta cierra pues mañana día 8 de julio precisamente hemos procedido gracias a los fondos de cooperación a un refuerzo de esta convocatoria es probablemente la mejor convocatoria que existe en el ámbito español para el arranque de nuevas empresas de base tecnológica hemos incrementado en más de 11 millones el montante total que llega a 36 casi 5 millones de euros y donde hemos establecido una prima de subvención para aquellas empresas que propongan la contratación de un doctor o doctora que se incorpora a esa nueva empresa de base tecnológica esto creemos que es crucial para la mejora de la capacidad de absorción de conocimiento por parte de esa empresa esto a veces es un déficit en las nuevas empresas españolas y queremos asegurar que efectivamente estas nuevas empresas tecnológicas tienen capacidad suficiente porque el nivel de cualificación de su equipo contiene esa alta cualificación que implica un doctorado en el tejido empresarial las líneas de inversión y coinversión en capital de empresas de base tecnológica 177 millones este año es volumen extraordinario esto es una actividad continua de coinversión alrededor de 20 25 millones de euros trimestrales que concede la sociedad invierte es a través de la cual realiza estas actividades el CDT y después de verano esperamos seleccionar las gestoras que van a ayudarnos en la gestión de esos dos nuevos fondos de transferencia de tecnología que nos gustaría que arrancaran a finales de año y muy rápidamente bueno misiones a convocatoria de misiones que esperamos que se pueda lanzar en muy breve el plazo subimos a 141 millones de euros la convocatoria la del año pasado era experimental tuvo un funcionamiento extraordinario con unos proyectos yo creo que magníficos en cuanto a sus objetivos se mantiene el funcionamiento de la convocatoria aumentamos la flexibilidad porque queremos proyectos un poquito más cercanos a mercado vamos a permitir unos terrelés un poquito más altos el año pasado exigimos unos terrelés muy bajos ahora vamos a ir a terrelés bajos intermedios porque queremos que sigan siendo proyectos precompetitivos y que desarrollen nuevas capacidades científico-tecnológicas en el tejido empresarial tendrán que identificar los proyectos tres objetivos cuantificables como ya establecimos en la primera convocatoria y se modulará el volumen de subvención en función del cumplimiento de esos objetivos se podrán presentar dos tipos de proyectos aquellos que estén liderados por grandes empresas o aquellos que estén en pequeñas y ahí tienen los datos que pueden tener los proyectos entre 1,5 o 3 millones de euros de presupuesto o entre 5 y 10 para aquellos proyectos liderados por grandes el programa tecnológico de automoción que en breve se publicará la convocatoria 40 millones también en consorcio los proyectos ahí tienen las características proyectos relevantes que mejoren la capacidad de la cadena de valor de la automoción sostenible que va hacia el vehículo de cero emisiones y donde también nos gusta hacer referencia a la modernización y a la incorporación de sistemas que permitan la interacción hombre-máquina en los entornos fabriles que suponen una fuerza laboral muy importante en nuestro país en este sector ayuda a pymes con el sello de excelencia que antes les comentaba los 20 millones que lanzaremos a final de año para recuperar los buenos proyectos europeos que no han conseguido financiación para el 22 consolidamos el presupuesto hay un ligero incremento todavía más además del que ya hemos tenido este año un pequeño incremento para el año 22 también en las subvenciones que pasa al 51% del total de los presupuestos que esperemos se puedan consignar y mantenemos el fondo de provisiones técnicas y esta es básicamente la relación de novedades y las convocatorias previstas para este ejercicio gracias gracias Javier damos la palabra a Raquel Yoti directora del Instituto de Salud Carlos III y necesitamos el mando sí muchas gracias ministro bueno como saben el Instituto de Salud Carlos III es un organismo que en su competencia como agencia financiador está centrado en el fomento de la I más D en ciencias de la salud y muy particularmente en aquellas áreas que están muy cerca de las necesidades de los pacientes esta es la novedad fundamental en comparación con el presupuesto del año 2020 prorrogado el incremento es de un 81% estamos es un incremento en 106 casi 107 millones de euros sí es cierto y esto también quiero resaltarlo que a lo largo de los últimos tres años hemos trabajado mucho para poder incrementar los fondos dedicados a la I más D a pesar de contar con presupuestos prorrogados el año pasado fue un año muy especial en el Instituto de Salud Carlos III y por tanto gestionamos una gran cantidad de fondos extraordinarios fondos por una parte vinculados a suplementos de crédito de nuestra propia tesorería pero también fondos orientados a la lucha contra la pandemia a través de fondos COVID y a través de fondos específicamente destinados del plan de recuperación perdón del plan de choque por tanto esto es bueno esto es importante porque ya tenemos el sistema preparado hemos ido trabajando para poder incorporar este gran incremento de fondos que tenemos en presupuestos ya consolidados y que como ven una parte importante está vinculada al mecanismo de recuperación y resiliencia estos 238.4 millones de euros es el mayor presupuesto de la historia del Instituto de Salud Carlos III desde luego vinculado a subvenciones las nuevas actuaciones de forma muy breve en primer lugar vamos a fortalecer la convocatoria de la acción estratégica en salud reforzando diferentes actuaciones es una única convocatoria la que sacamos cada año pero que incluye dentro de la convocatoria actuaciones para recursos humanos actuaciones para financiación de proyectos de investigación y también actuaciones de fortalecimiento institucional con esta financiación adicional vamos a incrementar el número de contratos y también las retribuciones de los investigadores vamos a aumentar la financiación media por proyecto vamos a consolidar por primera vez dentro ya del marco de la acción estratégica en salud la convocatoria de investigación clínica independiente de ensayos clínicos académicos no financiados por la industria farmacéutica vamos a crear una nueva línea enfocada a enfermedades infecciosas de forma estable un programa colaborativo dentro de la estructura ciber y vamos también a abordar el rediseño de las redes de investigación cooperativa y digo que lo vamos a hacer porque en este momento estamos finalizando la evaluación de la convocatoria de la acción estratégica en salud ya hay algunas de las actuaciones que están en resolución provisional aquí pueden ver en la diapositiva como en el programa de recursos humanos vamos a alcanzar un máximo histórico con más de 48 millones de euros y también en el programa de proyectos de investigación incluso contando incluso contando con los fondos extraordinarios del año pasado el fondo COVID vamos a alcanzar ese máximo histórico al que también hacía referencia de forma adicional vamos a sacar dos convocatorias en esta anualidad que serán resueltas también antes de final de año una convocatoria orientada a la adquisición de infraestructuras científicas con un presupuesto de 15 millones de euros enfocada específicamente a los centros de investigación del sistema nacional de salud supone una una oportunidad para la renovación tecnológica pero también para la instalación de infraestructuras científicas muy especiales infraestructuras singulares bajo una orientación que es compartida y desde luego emana desde el ministerio de ciencia que es el uso compartido optimizar el uso de estas grandes infraestructuras a modo de servicios centrales dentro de la institución y con colaboración con otras instituciones creemos que además esta colaboración en el que obligatoriamente la convocatoria es necesario que participen en algunas de las actuaciones de infraestructuras singulares varias comunidades autónomas ayuda a la vertebración del propio sistema nacional de salud a través de la ciencia y la segunda convocatoria que vamos a lanzar también en los próximos días ya está todo aprobado es la convocatoria de medicina personalizada de precisión la medicina esta convocatoria permite fomentar el despliegue progresivo de la medicina personalizada de precisión mediante la financiación de proyectos de investigación los proyectos deben orientarse al desarrollo pero también a la implementación a la validación a la prueba de concepto en vida real en el ámbito asistencial y se podrán financiar elementos que incluyan el análisis de datos genómicos datos proteómicos datos de otras ómicas pero también su combinación su integración y esto es muy importante con información clínica información de exposición ambiental información conductual en definitiva con todos los datos que rodean a cada una de las personas y para ello se podrán incorporar tecnologías avanzadas de computación tenemos para este año un presupuesto de 29.5 millones de euros que complementa y fortalece una infraestructura que lanzamos con el plan de choque el año 2020 con fondos propios fondos extraordinarios del plan de choque que es la infraestructura de medicina de precisión asociada a la ciencia y la tecnología pues bien esta nueva convocatoria que lanzaremos en los próximos días hace crecer el programa y creemos que tendrá un impacto muy importante en la implementación de la medicina de precisión para finalizar con las nuevas actuaciones tenemos un incremento en la financiación disponible para favorecer el posicionamiento de España en la Unión Europea también en el ámbito de la medicina personalizada a través de la cofinanciación de proyectos en el seno de proyectos coprogramados dentro de las programas conjuntos de investigación en medicina personalizada nuestra previsión para el año 2022 es vamos a poder mantener este refuerzo de las convocatorias de proyectos y de recursos humanos de la acción estratégica en salud además se incrementa de forma muy significativa la partida para infraestructuras compartidas y también para el personal de apoyo que debe utilizar estas infraestructuras y esto es importante se despliegan acciones adicionales para la implementación de la medicina personalizada en colaboración con el CEDETI y con otros y con otras entidades una colaboración que creo que será muy interesante también vamos a abordar la creación de un sello de excelencia y CIGEL en el que se permite también de manera similar a lo que exponía el director del CEDETI financiar propuestas en el área de ciencias de la vida que se hayan presentado en Bruselas pero que necesiten aún un empujón más para poder ser financiadas y también vamos a continuar con esta visión de internacionalización incrementando la financiación para el posicionamiento de España en las asociaciones e infraestructuras europeas y también y esto es algo que tenemos aún que terminar de desarrollar tenemos tiempo para hacerlo un plan de cohesión de ley más de sanitaria que nos permita no sólo financiar la excelencia que esto es muy importante sino favorecer la creación de tejido científico en todo el país muchas gracias muchas gracias Raquel y Enrique y Javier por vuestras exposiciones ahora damos paso a un turno de preguntas tanto de los periodistas en la sala como de los que están conectados por videoconferencia gracias ministro empezamos con Ana Hernando de la agencia SINC que pregunta de forma telemática Ana si no pasamos aquí a la sala bueno pues Noemí Gómez ¿Me oís ahora? Sí ¿Me oís ahora o no? Ahora sí Ana Hola Te oímos Vale Disculpad es que no sé lo que ocurre con mi sistema Sí Yo quería hacerle una pregunta a Raquel Dioti de todos los proyectos de los que habla y me gustaría saber si también se contempla proyectos de ciencias sociales y epidemiología que se mostraron de bastante eficacia en controlar una pandemia como la del ébola que a lo mejor no es tan obvio pero es necesario ¿No? Por supuesto la epidemiología ha sido siempre una de las disciplinas en las que el Instituto de Salud Carlos III ha prestado especial atención no solamente a través de la convocatoria de la acción estratégica en salud sino también a través de la existencia de plataformas de investigación cooperativa como puede ser el Ciber de epidemiología y salud pública hay proyectos colaborativos multidisciplinares interdisciplinares en los cuales esta orientación de salud pública se incorpora también una visión de ciencias sociales sin duda alguna durante la pandemia hemos aprendido que esto es enriquecedor nosotros fomentamos la multidisciplinaridad y siempre que tengan una orientación hacia la salud pública desde luego tienen están incluidas dentro de nuestras prioridades temáticas Muchas gracias Pasamos a Noemi Gómez Hola buenos días yo tenía varias preguntas para el señor Blayán sobre todo es para recapitular y para tener los datos claros porque entiendo que he hablado de todas las convocatorias o de parte de ellas entonces necesito datos en total cuántas son las convocatorias de la agencia y de esas cuántas son nuevas a mí me sale creo que de las que ha dicho entonces bueno por recapitular datos luego me gustaría ver si aunque entiendo lo que es pero la la convocatoria de la de prueba de concepto que se han recibido casi creo que ha dicho casi mil solicitudes no sé si nos puede dar algún detalle más de sobre todo de qué líneas se han recibido y si nos puede poner algún ejemplo de lo que tendría que hacer pues un grupo o sí un grupo de investigadores que hayan conseguido una de estas subvenciones y luego la tercera pregunta el ministro ha dicho que demostrar que se está preparado para poder absorber este aumento del 60% de los recursos entonces yo quería saber si desde la agencia en paralelo al número de convocatorias y a los recursos se están haciendo acciones para agilizar estos recursos y reducir esa burocracia que bueno que es una crítica del sector gracias muchas gracias por las preguntas ¿cuántas convocatorias? pues yo creo que este año vamos a sacar 18 y ellas las nuevas son esencialmente las que las que he comentado ya ¿verdad? de prueba de concepto proyectos en líneas estratégicas transición verde y tal creo que esas son todas pero se están recogidas aquí el resto muchas de ellas tienen un refuerzo importante ¿verdad? pero esas son las tres convocatorias más importantes algunas que no son anuales que son bienales u ocasionales también las vamos a a convocar este año es un esfuerzo muy importante en convocatoria que esto corta este es un cuchillo que como casi todos corta por los dos lados por un lado efectivamente tiene un efecto sobre los solicitantes los solicitantes nuestros solicitantes habituales que es el sector público de I más D pero también los solicitantes empresariales van a tener que hacer un esfuerzo para presentar sus ideas y sus solicitudes para poder conseguir estos recursos y en paralelo a este esfuerzo que van a hacer ellos la agencia también va a tener que hacer otro para poder tramitar todo esto estamos motivados estamos con determinación para sacar adelante estas convocatorias y para el beneficio de todos estamos intentando reducir la burocracia asociada a la tramitación esto no siempre es sencillo tenemos que construir la normativa vigente pero tenemos algunos ejemplos ya en marcha por ejemplo la convocatoria de prueba de concepto es una convocatoria de proyecto muy aligerada tanto en su solicitud en los documentos de solicitud como lo va a ser en la ejecución estamos seguros de que va a tener una tramitación muy sencilla en proyectos estratégicos hemos usado el esquema del proyecto retos de colaboración hemos reducido el tamaño de la memoria bastante menos de la mitad y estamos también hemos conseguido que fuera mucho más sencillo tendremos que hacer lo mismo con el resto de convocatorias por ejemplo con la convocatoria de transición verde y digital donde estamos todavía valorando opciones de simplificación que podrían suponer un cambio muy relevante respecto de los que hemos hecho hasta ahora para poder modificar la burocracia y reducirla necesitamos en muchos aspectos una base legal que en algunos casos podemos reformar que está por ejemplo en las órdenes de bases de las convocatorias y en otras están más profundamente enraizadas en el sistema legal español y es más complejo pero estamos llegando allí hasta donde podemos para simplificar con la normativa que tenemos prueba de concepto prueba de concepto es una convocatoria nueva pero no pero no del todo no lo es del todo porque esta convocatoria ya estuvo en el plan estatal anterior pero no llegó a convocarse por falta de recursos entonces ya nos encontramos cuando diseñamos el presente plan estatal y la estrategia nos encontramos ya con las líneas principales planteadas incluso con la orden de bases de esta convocatoria en prueba de conceptos lo que se espera es que los investigadores hagan pasos que vayan más allá del resultado de la investigación que se suele formular como usted sabe en artículos científicos en desarrollos de software u otro tipo de desarrollos en ocasiones hasta en patentes pero que no siempre dan pasos dirigidos hacia la puesta en valor del conocimiento nos hemos esforzado para que esa posición en valor sea empresarial pero no solo empresarial y hemos definido esa prueba de concepto como pasos hacia el bienestar social hacia la creación de riqueza de valor compartido es un concepto muy amplio en el que los investigadores pueden apoyarse en empresas para dar ese primer paso pueden contratar servicios de empresas pero van a seguir trabajando con la propiedad intelectual que estén generando es decir todavía no se dan pasos hacia una hacia un hacia compartir esa propiedad intelectual como se daría en el proyecto en los proyectos de líneas estratégicas o en los proyectos de colaboración público-privada estamos muy satisfechos con la demanda porque eso quiere decir que los investigadores están por la labor de ir más lejos y de poner en valor sus conocimientos que es lo que nos pide la Comisión Europea para el uso de estos fondos muchas gracias es el turno de Ana Morales de la agencia Europa Press hola buenos días yo quería preguntar al ministro sobre la figura del tenure track hemos visto que que bueno en la diapositiva ya se habla de una computatoria de tenure track con lo cual entiendo que se va a incluir ya en la reforma de la ley de ciencia que aún está sin aprobar entonces mi pregunta sería si ya se ha dicho que se va a incluir en la reforma cuál va a ser la principal diferencia con respecto a la convocatoria de Ramón y Cajal puesto que los investigadores se quejan de esta figura estaría contemplada en el sistema de ciencia y innovación con la contratación de Ramón y Cajal así que cuáles son las principales diferencias que serán más convocatorias sí lo que hemos visto en la diapositiva es que este año se va a convocar las ayudas de Ramón y Cajal de la forma habitual y en el tiempo habitual entiendo Enrique ¿verdad? no digo nada que esté fuera del plan sí conseguimos bueno que estamos muy cerca de ello estamos ya en las discusiones con los agentes sociales para la reforma de la ley de la ciencia pues lo que pues lo que hace la nueva convocatoria es retomar las ayudas Ramón y Cajal y mejorar Ramón y Cajal y mejorar las condiciones de contratación de las personas no estamos hablando de 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 nada que que sea o es decir sustituye a la forma de incorporar a personal científico con demostrada capacidad de liderazgo en el sistema de ciencia las la la propuesta que hemos hecho es mejorar las ayudas Ramón y Cajal de tal manera que no constituyan un un contrato temporal de cinco años después del cual hay que hacer digamos una oposición o podía bueno pues había cierta incertidumbre al final del contrato de cinco años sustituirlo por un contrato definido de origen eso digamos que es la principal diferencia entre las entre la nueva formulación que hemos hecho que todavía está obviamente como como dice usted pues por aprobar una nueva ley y la y la forma anterior esto implica dos cosas una que las personas tendrán un contrato indefinido de origen y por lo tanto se considerarán ya desde el mismo momento de la selección y que pasen las pertinentes se considerarán ya trabajadores estables que puedan optar también a las ayudas europeas para trabajadores de la ciencia con liderazgo y por otro lado pues también libera cierta cantidad de fondos que se utilizaban para este contrato temporal de cinco años para que podamos añadir a esa contratación indefinida una bolsa de una convocatoria de proyectos accesibles solamente a estos a estos digamos científicos líderes por decirlo de una manera como se denomina más o menos la categoría R3 de científicos que superen la selección entonces estas son las diferencias la diferencia es primero una seguridad en el puesto de trabajo desde un punto anterior desde el mismo momento de que pasen las selecciones y las pruebas pertinentes y por otro lado una convocatoria de proyectos para que puedan iniciar cuanto antes nuevas líneas de investigación y nuevos grupos esas son las diferencias que tenemos en principio lógicamente responde mejor se intentó hacer un sistema tenure track con el Ramón y Cajal pero tiene ciertas deficiencias todavía por el hecho de iniciarse con un contrato temporal del cual no se tiene una estabilización asegurada ni siquiera si se demuestra si se demuestra pues haber cumplido con todas las condiciones que debería ser la llamada adquirir tenure en otro país y por lo tanto creemos que lo que hemos hecho ha sido simplemente hacer una mejora sustancial del programa Ramón y Cajal con esta nueva forma de contratación Ministro vamos con retraso damos paso a la última pregunta Sergio Arroyo de Radio Nacional de España ¿Qué tal? Muy buenas tardes mi pregunta era para el señor Ministro sobre otro asunto y es en vista del aumento de contagios entre la población más joven si el gobierno de España se ha planteado tomar medidas en esta franja de edad Bueno responde poco al tema de hoy esto se está debatiendo ahora mismo durante estas horas en la conferencia sectorial de sanidad yo creo que no debería yo interferir en ese en ese proceso que es el proceso formal en el cual se deciden las medidas sanitarias desde el punto de vista de la ciencia hemos hecho multitud de informes que proporcionan toda una base de cómo tomar estas las medidas más apropiadas qué mediciones hacer qué diferencias hay entre unas formas de actividad y otras desde el punto de vista de la posibilidad de contagios y todos esos informes que hemos hecho con nuestros científicos pues están por supuesto en la base de las decisiones que toma el gobierno y las comunidades autónomas también claro bueno pues damos entonces por finalizado el turno de preguntas muchas gracias a todos los presentes y a los que están conectados por participar y ahora a partir de ahora empieza un acto de información digamos abierta a los agentes de sistema de ciencia e innovación españolas por parte de los líderes de las tres agencias financiadoras que están aquí presentes así que bueno muchísimas gracias a todos y continúen en esta sintonía como dicen los de la televisión para más más informaciones y para una oportunidad de preguntas mucho más concretas y técnicas muchas gracias de la televisión y las